Soy Carolina, una mujer emprendedora y madre, y en esta pandemia me he mantenido muy cuidadosa en el trabajo y en casa. Ahora que se acerca la Navidad y el Año Nuevo, quiero salir a comprar, pero tomando todas las medidas para evitar el contagio de la COVID-19. Si no vas a comprar por internet, ten en cuenta estas recomendaciones. Elabora una lista de los productos que necesitas. Elige el lugar a donde irás y qué tipo de transporte usarás. Es preferible que esté cerca de tu casa y que no sea muy concurrido. No olvides llevar tus propias bolsas y procura no salir a comprar en horas punta. Usa correctamente la mascarilla y tu protector facial. Lleva contigo alcohol en gel o alcohol líquido. Mantén siempre el distanciamiento. No salgas en grupo. De preferencia, quien compre no debe ser de edad de riesgo. Tampoco vayas con niñas o niños. Si vas al mercado, al centro comercial u otro establecimiento, lava o desinfecta tus manos antes de ingresar a cada lugar. No toques los productos que no vas a comprar. Prioriza el pago con tarjetas o con billeteras digitales. Quítate los zapatos al ingresar a tu casa. Lava tus manos con agua y jabón, al menos por 20 segundos. Luego retira tu protector facial y tu mascarilla con cuidado. Desinfecta con un paño con agua y lejía los productos comprados antes de guardarlos. Sigue estos consejos y así como yo, podrás hacer tus compras con seguridad. Así estarás cuidando de ti y tu familia.